A través de su red social, el fiscal general Joel Zelaya escribió He ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal la aprehensión de un juez de jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, quien utilizaba mi nombre y de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas. Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho, que hay jueces corruptos indignos de llamarse jueces. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial a quienes los exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña. Así también, luchamos de manera contundente para llevar ante la justicia a servidores del Ministerio Público que se dediquen a actos ilícitos. Casi de inmediato, el juez fue detenido y se emitió comunicado. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Marco Antonio Vallecillo por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. También se acusa al señor Reinaldo Ley Basuazo, apoderado legal del testigo protegido, y contra Nelson Omar Sierra Flores, este último amigo del juez Vallecillo y del apoderado legal del afectado. La investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien reveló un esquema de extorsión en el que los imputados lo presionaban con amenazas que el euferco le presentaría un requerimiento fiscal. Los imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso. Incluso usaron la figura del fiscal general para presionar aún más y que el afectado les entregara la cantidad de 3 millones de lempiras. Una vez concluido lo pactado, en fecha 17 de agosto, los imputados se reunieron en una estación de servicio en la salida al sur del país para concretar la transacción ilícita. En ese momento, agentes de la ATIC intervinieron logrando la detención en flagrancia de los involucrados y el decomiso del dinero. Luego de su captura, esta fue la solicitud del juez a su llegada a los tribunales. Infraganti es un término mal utilizado. Señores, les pido a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, no te preocupes si yo no me empujan a mí, me respetan mucho a mí, saben quién soy. Señores, yo les estoy pidiendo que mi audiencia sea pública, que ustedes puedan estar dentro de la audiencia. ¿Sobre esos 3 millones que dice usted sobre eso? ¿3 millones que dice usted estaba recogiendo en el molde? 3 millones no es en el molde. Su defensa niega hecho en flagrancia y sí conoce la denuncia previa. En este caso, por ejemplo, primero hay una denuncia, eso sí lo conocemos, hay una denuncia previa por una fuente humana, es decir, una denuncia anónima. Hay una entrega supuesta vigilada, pero al abogado Marco Badecido en ningún momento le han decomisado ningún dinero, ningún maletín, nada, absolutamente nada. El Ministerio Público, es decir, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, siempre para hacer una entrega vigilada o para hacer un operativo debe esperar la comisión de un delito y no adelantarse a detener a una persona por detenerla. La audiencia inicial para el abogado Marco Antonio Vallecillo Banega será el 23 de agosto a las 9 de la mañana. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Misguio.